Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó ser vida Ya llama de una paga a recogerla, plan B en la radio canta con su nena Uno seota que hacia su linda Motiva es tu club porque ya solo quiere Todasachasilla' que yo, vella ¿Qué, ovella? Ella vi La noche bella que voy La noche bella que voy Quédame pegada en la pared DJ up al terreno Me gusta que me incomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Papi, yo te adujo, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y me diría que esta noche pasaría Y me arriesgaba en la baldera Y ella dice Unos sorbetos de azul Y vamos pegando el club Y ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Por la noche bella Que, que, que Que, que, que Que, que, que Que, que, que Que, que el piso se desarme Combina con la jeez y repartiendo los cristales Que, 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 que Que, 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 que Quedame pegado en la pared Que, 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 que Anita, anita Anita, anita Anita, anita Bezo, beso, pluma Una doble peg Toma, apoya Toma, toma Toma, tomo, 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 tomo Toma, toma Toma, tomo, 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 tomo Toma Toma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga recogerla Plan B en la radio canta con su nena Unosjetes clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Todas las noches bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Todas las noches de las que Que, que, que Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería, papá, yo te adoro Yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Yo ni diría que esta noche pasaría Y me arrepiaba en la baldera Y ella dice Una suerte que sea azul Y vamos aquí hasta el club Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que 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 La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Levitaba y lele, desaparqueme Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitaba y lele, desaparqueme Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quedame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incomodo Por las noches de ella Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso bruma Por el doble play Toma, papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Amén. 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 Amén.